Hola, en Actualidad Confe cada semana te contaremos en breve cómo estamos llevando bienestar al corazón de las familias del departamento. Desde febrero la cuota monetaria incrementa en un 17.5%, pasando de 46.300 a 54.400 pesos por persona beneficiaria a cargo. Para este año proyectamos entregar 176.000 millones de pesos. En la corrida del año ya hemos entregado 1.918 millones de pesos para acercar Sueños de Vivienda a 57 familias a través de los estudios de vivienda. El 28 y 29 de febrero asumimos todos los gastos de 18 en nuestras pequeñas y medianas empresas afiliadas del sector turismo para que asistieran a la vitrina de Anato en Bogotá. Allí nos actualizamos sobre las tendencias que impulsan el crecimiento y el desarrollo económico de este sector y de los territorios. Esto y más es lo que hacemos en Confe en Alcuantioca para lograr transformaciones sociales sostenibles e influyentes. Sigue nuestras redes sociales para que además de enterarte de la noticia, seas parte de ella. Hoy Confe lo cuento yo, mañana lo cuentas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!